Hola a todos y todas, mi nombre es Luis Paredes, encantado de estar con vosotros durante esta tarde o este día que se desarrolla en el día de hoy, allá donde estéis, como bien dice mi tocayo Luis. Mi nombre es Luis Paredes, soy ingeniero industrial con las certificaciones PMP, Project Management Professional y HCM Book, Human Chain Management Professional, y cuento con una experiencia de más de 20 años en el sector de consultoría en proyectos de rediseño de procesos, organización y gestión del cambio, así como de transformación digital. Entre otros proyectos en la actualidad, soy coordinador del Máster de Dirección de Proyectos de ALDE, así como profesor de algunas de sus asignaturas, como metodologías ágiles en gestión de proyectos. Es muy probable que os hayáis preguntado una vez cuáles son las innovaciones, las metodologías y los procedimientos que están adoptando las organizaciones y el mercado, y cuál es la fórmula para reducir los dolores de un cambio en proyectos tanto tradicionales como siguiendo metodologías ágiles. En este webinar, vamos a discutir algunas buenas prácticas y soluciones que adopto para proyectos bajo metodologías ágiles que pueden servir como orientación para una gestión del cambio digital en los clientes. Así que, ¿cuál es la hoja de ruta de la sesión de hoy? Pues en primer lugar, es importante, creo yo, dejar claro cuál es el concepto de gestión del cambio y de qué manera se aplica tradicionalmente en las organizaciones, para posteriormente pasar a enseñaros esas diferentes metodologías que utilizo en proyectos. Muchos de ellos son proyectos asociados con implantaciones tecnológicas, si bien pueden ser perfectamente en cualquier otro destinado a implantaciones o gestión de proyectos en otro sector. Bueno, por hacer una pequeña introducción a la materia, vamos a empezar con un toque inspiracional. Como bien dice Darwin, célebre naturalista inglés, que como sabéis es el padre de la teoría de la evolución, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, ni la más rápida, sino la que mejor se adopta al cambio. La evolución del hombre hasta nuestros días se ha producido en un periodo de millones de años, sin embargo, ha sido en los últimos siglos cuando esta evolución se ha producido con mayor rapidez. Este proceso de aceleración en los cambios se puede extrapolar hasta el ámbito empresarial, en este caso, en el que estamos ahora en este webinar, viendo cómo en los últimos años han sucedido estos cambios con muchísima celeridad, llegando a un momento actual donde cada vez son más rápidos, permanentes, radicales, para atender las necesidades de un mercado en constante evolución. O sea, por poner un ejemplo, nadie imagina hoy una empresa que no cuente con ordenadores y con sistemas de información que soporte sus procesos para realizar su actividad. Sin embargo, si retrocedemos 50 años nos encontramos con otra realidad muy distinta. Y así podríamos poner cientos de ejemplos con tan solo pensar en nuestra vida cotidiana. He puesto una serie de frases con algún guiño simpático, donde algunos célebres personajes, tanto de la historia como de la actualidad, pues casi nos iban a decir que en estos momentos la adaptación al cambio para poner al usuario casi en el centro, en el centro de los proyectos y del destino de los proyectos. Como fijaros, Heráclito, nada es permanente excepto el cambio. Roger Federer, una vez que pasas por todo esto eres un jugador distinto. Seguramente dijo esa frase cuando le ocurrió algún cambio, alguna lesión, algún cambio en su filosofía de juego. Son personas que están cambiando constantemente para evolucionar, bien dentro de un mercado de trabajo, bien dentro de un deporte o bien dentro del mundo cinematográfico. Como Katherine Herbún decía, si quieres cambiar las actitudes, comienza con un cambio en el comportamiento. Buena frase que luego veremos más adelante y que incidiremos en qué consiste el cambio empresarial y sobre quién recae todos los procesos para que se conforme este cambio. Vamos a empezar en primer lugar, como decíamos, a ver qué entendemos por cambio, cuáles son las estructuras del cambio, un poco entrar en esta materia, con esta filosofía. En la actualidad del cambio, las organizaciones ya no he visto como algo extraño y ajeno, sino que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana, como decimos, haciendo necesario modificar constantemente su modelo de negocio para mantener una posición competitiva. ¿Qué tipo de cambios vemos o por qué se producen estos cambios? Pues pueden ser bien por factores externos a la organización, imaginaros una fusión entre empresas o adquisiciones entre empresas, bien por otros retos que pueden ser internos, intrínsecos a las propias organizaciones, como una innovación tecnológica, es decir, la implantación de un sistema de información o la evolución de sistemas de información que cambian, que varían, que tienen nuevas versiones, todo eso produce un cambio. También el desarrollo propio de las personas en las organizaciones, planes de desarrollo, nuevas formas de trabajo, hay perfiles profesionales, es decir, digamos que podríamos sintetizar que en la gestión empresarial los cambios vienen producidos por, bien, cambios en procesos y recursos, teniendo en cuenta, o llamando recursos, bueno, pues a los sistemas, por ejemplo, de información que soportan estos procesos, cambios en la cultura, estos procesos, esos cambios en la cultura van a motivarse, van a motivar que, bueno, pues que existan variaciones, que existan incertidumbres, resistencias, que haya que afrontar una serie de iniciativas para disminuir, para paliar estas resistencias. Pueden ser también motivados por un cambio en la estructura organizacional de la propia compañía. Bueno, pues todo ello, cuando existe cualquier tipo de iniciativa de este estilo, las compañías deben afrontar un proceso, un proyecto de gestión del cambio. Desafortunadamente, el 70% de las iniciativas de transformación fallan. ¿Y por qué fallan? Pues muchas organizaciones olvidan gestionar el cambio de manera consciente y proactiva. O simplemente, pues, no hacen acompañar de gestión del cambio los proyectos que emprenden. Se subestima el impacto que tiene el cambio o deciden no gastar tiempo ni esfuerzo en actividades de gestión del cambio. Veréis luego, cómo os enseñaré en alguna estadística, este tipo de 70% de iniciativas que fallan, ¿a qué es debido? Y veréis que en estudios que se han realizado, la mayoría de las veces, es como consecuencia de comportamientos o deficiencias de comportamiento humano más allá de la tecnología. Entonces, como decimos, el elemento más importante de una transformación, cuando existe una transformación, es un progresista, de manera transversal, y lo apoye, un proyecto de gestión del cambio. Y cuando hay fallos en este estilo, la mayoría de las veces, es porque este programa de gestión del cambio no ha existido. ¿Cómo podemos, en ese sentido, qué entendemos por gestión del cambio? Bueno, pues se podría definir como un método estructurado para prevenir, detectar, gestionar la resistencia de las personas, pues, generadas por un cambio percibido o producido durante el desarrollo de un proyecto o incluso a la finalización del mismo. y tengamos una cosa importante e interesante, no todos respondemos ante un cambio de la misma manera. Y ya no digo desde un punto de vista individual, emocional, porque yo soy distinto emocionalmente a mi compañero, sino desde el punto de vista empresarial, teniendo en cuenta la forma de pensar de un directivo o un usuario o un empleado afectado. Un directivo, dentro de un proceso de transformación, siempre va a pensar cómo alinear la organización con los objetivos del proyecto, cómo evaluar el avance del proyecto, cuáles son los pasos a seguir. O sea, él va a pensar en esa manera, de una manera de seguimiento, control del proyecto, mientras que nosotros, como quizás usuarios, personas que nos vemos afectados por esa transformación, porque somos parte de trabajadores de la empresa, seguramente lo veamos desde otro punto de vista, ese proyecto, quizás con un temor a quedarnos sin empleo por un cambio, a no saber aprovecharme de las nuevas herramientas, no entender las nuevas prácticas ni cómo afectará este cambio a mi trabajo. Es decir, a la hora de realizar un proyecto de gestión del cambio, hay que atender no solo al cambio del proceso en sí, sino atender a los diferentes interesados que existen dentro del proyecto de transformación y a cada uno darles algo distinto. A mí me gusta decir cómo hacer una matriz de qué a quién. Creo que me interesa, voy a comentarlo durante numerosas ocasiones, en esta pequeña charla, y es que una de las situaciones más importantes que se crean este tipo de proyectos y hay que atender es analizar los stakeholders, los interesados, a quién va destinado este tipo de proyectos, porque es muy probable que cada uno debería recibir una serie de comunicación, una serie de información, que si bien en sí es del mismo proyecto, pues seguramente habrá que hacerlo de manera distinta a la de otro tipo de usuario de la propia organización. Por todo ello, digamos que para la gestión del cambio lo que queremos es planificar, ejecutar un conjunto de actividades orientadas tanto a reforzar la actitud, es decir, formación en procesos, en sistemas, en políticas, tanto como la actitud, motivación para aceptar ese tipo de resultados. Y ojo, siempre, durante el camino, por el camino, debemos evaluar, medir los resultados del proceso de adopción para hacer correcciones, para ver cómo vamos, etc. procesos de calidad no deben ser pieza independiente dentro de un proyecto de gestión del cambio. ¿De acuerdo? Una vez dicho haber hecho este avance, como comentaba, ¿qué dificulta el cambio en las empresas? Este es un curioso estudio de una universidad norteamericana donde nos explica cuáles son las principales causas del fracaso en los proyectos. Y fijaros que no son en su mayor origen técnico como se ha avanzado anteriormente. Están resistencia de empleados, problemas de liderazgo, fallos de comunicación, fallos en la capacitación, propia cultura, es decir, que lo que nos muestra o que lo que nos dice este tipo de encuesta o esta encuesta es que no cambia las organizaciones, cambian los individuos. Somos los principales motores de que un proyecto transformacional de lo que fuere sea ok o caos. Simplemente por el hecho de que ante ese cambio que se va a producir cómo nos interesamos, cómo nos tomamos nota, cómo nos amoldamos al proyecto y no solo nosotros, porque aquí hablamos en primer lugar de la resistencia a los empleados. fijaros en la segunda, el problema de liderazgo, es decir, que cuando exista un cambio, un proceso de cambio en la organización, tiene que existir un liderazgo de arriba abajo, es decir, los principales impulsores de este cambio tienen que ser los propios responsables directivos de la empresa para que no existan fallos de comunicación, para que no existan fallos de capacitación y, bueno, en este caso, culturalmente, pues sea una empresa o una organización donde no existan problemas organizacionales, estructurales, desde el punto de vista organizativo. En todo esto, en la resistencia a los problemas de liderazgo, comunicación o capacitación, es en lo que la gestión del cambio debe basarse con una metodología, con metodologías, para apoyar a lo que es el proyecto en sí que se vaya a abordar. Acordaros que habíamos establecido como tres tipos de proyectos a los que se va a sufrir un cambio, es decir, por una implantación, por un cambio, un rediseño de procesos o por una implantación de un sistema de información, por un cambio en la cultura empresarial, es decir, que estemos rediseñando cuál va a ser la nueva visión, misión, valor, valores de la empresa o cambios organizativos provocados o bien por un rediseño de procesos o por lo que fuere. Todo ello tiene que ir acompañado siempre para que haya éxito de un proyecto transversal de gestión del cambio. Por eso siempre y me gusta decir que la gestión de proyectos y la gestión del cambio mejor siempre juntos. La gestión de proyectos y la gestión del cambio son ingredientes fundamentales para lograr el éxito de una iniciativa de transformación. Aunque varían en términos de enfoque y aproximación, cada disciplina es esencial para movilizar los proyectos y las personas del estado actual a un estado futuro que sea el deseado. Obviamente dentro del proyecto entonces vamos a tener como un frente técnico este frente técnico que no significa necesariamente que sea algo tecnológico sino que es la gestión del proyecto en sí donde se trabaja en que se diseñe se desarrolle o se entregue la solución en funcionamiento. Lo que fuere desde un sistema un proceso lo que fuera este frente técnico es el que trabaja en ello transversalmente le acompaña un frente de gestión del cambio frente humano que lo que va a hacer es trabajar por el bien de que se acepte se adopte y se utilice por parte de las personas es decir desde un frente de un lado humano este entregable este resultado con el fin de que existan y que haya éxito dentro de los objetivos que se han marcado siempre se empieza desde un estado actual vamos a ver ahora qué iniciativas abordaremos aquí en este punto pasaremos por un estado de transición donde se desarrolla se ejecuta el proyecto en sí y hasta un momento donde el proyecto consigue el entregable y es puesta a disposición de los usuarios en este sentido la gestión del cambio es un proyecto que tiene que planificarse cuando yo hablaba en esta situación actual y cuando la gestión del cambio apoya de manera transversal al proyecto debemos pensar que tanto la gestión del proyecto como la gestión del cambio son dos áreas que deben funcionar una al lado de otro y que si bien cuentan con algunas similitudes sin embargo son disciplinas diferentes como antes hemos dicho pensad en un ejemplo por ejemplo voy a poner un ejemplo de desarrollo e implantación de software un director de proyecto trabaja con un equipo de proyecto para planificar comunicar ejecutar el desarrollo y la implementación en sí sin embargo un gestor del cambio trabajará con el mismo equipo de gestión de proyectos para identificar comunicar y gestionar eficazmente todos los aspectos relacionados con la forma en que los cambios afectarán en última instancia a las partes interesadas es decir que pensemos siempre en la gestión del cambio como un lado el lado humano que soporta transversalmente la gestión técnica de un de un proyecto ¿de acuerdo? ¿cuáles son los elementos clave de la gestión del cambio? yo aquí esta es mi experiencia he puesto estos tres elementos que son los que habitualmente trabajo para conseguir luego pensar antes de crear mi metodología o antes de implantar o elegir qué metodología o marco de referencia voy a utilizar hay veces que esas metodologías pueden ser mías pueden ser pensadas por mí a disposición del proyecto y otras las empresas tienen implantadas ese tipo de metodología y yo me adapto a ellas me amoldo a ellas o sugiero algo pero si bien esto nunca lo tenemos siempre lo tenemos que tener presente uno qué canales vamos a utilizar es decir voy a utilizar un canal presencial o un canal online fijaros que mirad yo durante este dos últimos años o año y medio en proyectos donde el proyecto en sí era presencial en cliente de pronto ocurre llega la pandemia de COVID-19 y trasladamos este de filosofía de proyecto a un canal online bueno por necesidades obvias que todos conocemos elegir de un lado el otro o incluso un blender un mix debe ser o debe estar pensado siempre de antemano ahora nos bueno pues todo nos ha abocado a que el canal online esté súper reforzado anteriormente seguro que conocéis casos donde expresas empresas organizaciones pues no están preparadas por la propia cultura de la empresa para proyectos de manera no presencial bueno en cualquier caso es importante saber culturalmente cómo está preparada una empresa para elegir bien el tipo de canal que escoger escoger otra vez vuelvo a hablar de los perfiles implicados es decir a quién a quién va dirigido mi proyecto quiénes son qué tipo de usuarios son si existen comités de seguimiento si en la empresa existe responsable de gestión del cambio hay veces que tienes un referente yo como consultor en la empresa hacia donde trabajo en la empresa donde reside el proyecto hay un referente de gestión del cambio y es mi interlocutor en otras ocasiones y bueno por supuesto los responsables del proyecto tanto si son digamos externos o son internos cada uno de ellos pues van a tener formas distintas de comunicación conmigo mensajes distintos ad hoc a cada uno de ellos y por último bueno pues los planes de acción cómo lo voy a hacer bueno estos planes de acción normalmente me gusta dividirlos en este tipo de acciones procesos subprocesos dentro de la metodología de gestión del cambio que luego veréis porque incidiré un poquito más uno de ellos es el de participación es decir quiénes son quiénes son los interesados como estábamos hablando quiénes son los perfiles quiénes son los sister holders a partir de ahí puedo tener una estrategia y un plan de comunicación pues en función de los canales el mensaje en qué momento del proyecto etcétera igual la formación si es necesaria pues reincidir hacer un análisis de necesidades formativas en función de los perfiles ejecutarla evaluarla dar un soporte post implantación es importante tanto muchas veces en sistemas como implantación de un sistema informático o en otro tipo de entregable es muy importante que el usuario se encuentre respaldado por el equipo en este caso de gestión del cambio porque suele haber bueno pues disfunciones funcionales en cuanto a falta de conocimiento etcétera ya que haya que hacer un refuerzo durante todo el proyecto siempre seguimiento y monitorización de todas mis acciones tanto de comunicación como de formación y posteriormente de soporte de tal manera que es muy importante siempre elegir buenos indicadores que me hagan monitorizar cómo lo estoy realizando y por último existen en ocasiones un proceso de certificación que es un proceso de certificación en mi caso o por qué le llamo así imaginaros voy a poner un ejemplo a ver si soy capaz de llegar a hacerlo entender cuando implantas un sistema hay un equipo de soporte inmediatamente que le llamamos el equipo de soporte post implantación que durante uno dos tres meses pues además de resolver incidencias bugs consultas peticiones de cara a la implantación de este sistema que se ha implantado meses después normalmente el sistema pasa a ser parte ya de la empresa y del equipo de sistemas de la empresa nosotros como gestor del cambio durante todo este tiempo hasta llegar al proceso fin por así decirlo de que termina el proyecto desde el punto de vista de gestión del cambio hemos realizado ejercicios de mejores prácticas lo hemos condensado todo en documento documentación etcétera no es más la certificación que decir esto está ok los usuarios manejan saber de este proceso manejan este sistema a la perfección y es como bueno pues una forma también de cerrar el proyecto desde el punto de vista certificamos que el proyecto está ok desde el punto de vista de gestión del cambio es seguramente en otros casos le podríamos llamar un proceso de mejora continua vale pero tener en cuenta siempre estos tres pilares los canales los perfiles implicados y los planes de acción en función de todo eso articularemos nuestra metodología ¿qué metodologías existen en el mercado? pues existen metodologías o marcos de referencia importantes como la de Cotter el doctor John Cotter es una autoridad en el campo del liderazgo empresarial él ha demostrado que el 70% de los proyectos de cambio fracasan debido a carencias en cuanto a metodología y a falta de enfoque y él bueno pues tiene libros importantísimos que los dejo aquí referenciados en los cuales crea una metodología que es bastante seguida por muchas organizaciones y empresas importantes que en sí se basa en ocho en ocho pasos recalcar que sin profundizar en ninguno de los ocho pasos pero fijaros que el uno el dos y el tres crear sentido de urgencia formar una coalición poderosa generar una visión es planificación como antes hemos dicho primero planificar comunicar la visión comunicación capacitar a otros para actuar de acuerdo capacitación o formación asegurar éxitos consolidar mejoras estandarizar los nuevos enfoques mejora continua ok o sea que en sí también estos igual que hemos hablado antes de estos plazos importantes estos subprocesos importantes de planificación comunicación formación y certificación o mejora continua junto dentro de esta mejora continua con la monitorización de la gestión de la calidad del proyecto es como está basado pues por ejemplo está este tipo de metodología otra metodología o marco de referencia importante y súper extendida a nivel mundial es la metodología el modelo ADCAR de Proci Proci es el nombre de la mayor red de conocimiento y gestión del cambio actual y es la abrivatura de dos vocablos ingleses profesional y science y ciencia trabaja con gran cantidad de compañías como os digo y empresas interesadas en mejorar o ser mejor sus organizaciones también es un modelo de gestión del cambio orientado a objetivos que ya también los cambios individuales aparte de los organizacionales o sea que también está enfocado al individuo no sólo a un proyecto digamos donde esté implicado más de un individuo y está basado el método ADCAR en bueno pues en estos cinco pilares ADWARN es conciencia deseo conocimiento habilidad y refuerzo otra vez más hablamos de conciencia deseo es decir planificación conocimiento habilidad con comunicación refuerzo bueno pues con todo lo que es la mejora continua ya os digo bueno pues es una es una metodología que existen cursos también no sólo el libro de ADCAR donde existen cursos donde clases que se enseñan y te puedes certificar en esta en esta metodología bastante interesante otro tipo de metodologías bueno pues puede ser como os he dicho antes paquetizadas modulables flexibles en fin este esta metodología que donde que acompaña un proyecto de inspirar enseñar e informar otra vez dicho de otra manera pues es Microsoft cuando hace sus implantaciones dentro del paquete Office 365 las organizaciones definir preparar acompañar evaluar de la misma manera esta pequeña o esta transparencia es de una cosecha propia dentro de un proyecto mío bueno pues de gestión del cambio en donde podéis ver cuál es en cómo yo identifico las fases dentro de un proyecto de gestión del cambio muy parecido también las anteriores primero diagnosticar al hacer un análisis de la situación actual del proyecto de la fuente de información que dispongo qué impacto va a tener los riesgos del proyecto importante y qué organización y recursos voy a tener para luego posteriormente elegir qué estrategia con nuestros planes de formación comunicación y soporte y definir mi cuadro de mando a la parada luego hacer mi seguimiento y monitorización y a partir y a partir de ahí pues ejecutar todo en la estrategia tanto estos planes como los planes de soporte para posteriormente realizar ese apartado último de certificación y cierre del proyecto de gestión del cambio como bien antes os había comentado hoy qué ocurre dejando haciendo ahí un pequeño paréntesis a la gestión del cambio qué ocurre con la gestión de proyectos pues la gestión de proyectos tradicional como tenemos aquí a la izquierda se basa que en cualquier proyecto es fundamental definir muy bien el qué el alcance es decir tenemos que tener muy claro nuestro objetivo o resultado final recordar que la certificación Project Management Profesional menciona 10 áreas fundamentales a la hora de empezar un proyecto donde tres de ellas forman lo que se llama el triángulo restrictivo que son el alcance es decir tienes que dedicar tiempo a definir el objetivo resultado final que quieres conseguir el coste tienes que definir cuánto te va a costar el proyecto y por último el tiempo tienes que definir cuánto te va a llevar en calendario el proyecto estas tres áreas están estrechamente relacionadas y son dependientes una de otras por ejemplo si tú quieres un cierto alcance para un tiempo inferior a lo mejor tienes que poner o más personal a trabajar y por tanto aumentar su coste o si por ejemplo necesitas reducir el coste del proyecto pues puede que tengas que cambiar tanto el tiempo de consecución como el alcance fijado por tanto aquí este tipo de proyectos digamos de manera tradicional aparte hay que tener en cuenta de tener muy bien en cuenta los stakeholders el alcance y sobre todo medir muy bien los riesgos digamos que el enfoque suele estar en el sentido en entornos en los que no existe una incertidumbre enorme ni riesgo pero que ocurre que actualmente vivimos en entornos pues cada día más cambiantes en los que la incertidumbre y el riesgo son cada vez mayores y aquí entra dentro bueno pues todo lo que es la filosofía ya el nueva que sabéis que está tan de moda ahora mismo no confundir con la palabra española ágil aunque hay puntos en común a mí me gusta que podría traducirse más como fluidez ¿vale? y es toda una filosofía de trabajo nace de un manifiesto en 2001 bueno con el tema de Scrum Stream Programming los tableros Kanban bajo la filosofía laboral japonesa donde bueno aquí hay cuatro valores que son los más importantes en los cuales bueno por resumir más importante que los procesos es la interacción entre las personas ¿ok? aquí en la balanza son son diferencias sustanciales a la tradicional a la metodología tradicional eliminamos toda la documentación y burocracia necesarias es decir el software funcionando cuanto antes la colaboración con el cliente se vuelve necesaria más allá de la negociación contractual inicial y la planificación es flexible y puede cambiar ¿no? por eso existen varios conceptos para que esto funcione como son la iteración es decir todo un ciclo de tiempo que se va repitiendo tras cada iteración el producto o servicio gana valor hay una inspección el feedback es clave con el cliente y la adaptación hay que estar abierto a cambio de dirección y a la mejora continua por ejemplo en un ejemplo si queremos montar una página web con dos agencias distintas en la que una trabaja de forma tradicional y otra con metodología ágil bueno las diferencias sustanciales que ante cambios imponderables que pudieran ocurrir en la tradicional sabemos que en nuestra metodología tradicional el entregable va a entregarse al final del proyecto y no se puede corregir puesto que la entrega es a final de ese periodo en cambio en la agencia se realizan ciclos ciclos con iteraciones en los que se va revisando el proyecto lo que permite llegar a un seguimiento más cercano y ofrecer realmente lo que quiere el cliente ¿cuál es el objetivo? que no haya como se dice en metodología ayer que no haya desperdicio y que todo esfuerzo esté alineado con los objetivos del cliente ¿cómo alineamos un proyecto de gestión del cambio con un proyecto tradicional? casi lo habíamos adelantado antes hemos adelantado en un proyecto por ejemplo tipo de sistemas que tiene pues lo que tenemos que amoldarnos es a su a su a su ciclo a su ciclo de producción toma de requerimientos hay un diseño funcional existe una construcción con unas pruebas de usuario la propia implantación un soporte de implantación y luego la puesta en marcha ya genial del sistema o lo llaman operación o mantenimiento ¿no? nosotros ¿qué hacemos? pues acoplar ese ciclo o esas fases a nuestros procesos o subprocesos de gestión del cambio que como hemos visto antes planificación o diagnóstico del cambio realizar una gran estrategia del cambio en función de lo que hayamos conseguido lo que hayábamos obtenido de información del diagnóstico y a partir de ahí desplegar todo nuestro plan de comunicación todo nuestro plan de formación acorde a los pasos en los que está en los que funciona el proyecto nuestro plan de soporte y por último la certificación junto a una monitorización del proyecto pero ahora que ocurre como estamos hablando hoy por hoy muchos de los proyectos a los que se está llevando a cabo las empresas o las compañías son proyectos de metodologías ágiles en los cuales también la gestión del cambio tiene que subirse a ese carro en los últimos años el uso de marcos de trabajo de trabajo ágiles ha ido en aumento por ejemplo Scrum permite desarrollar proyectos de todo tipo en entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible casi un 71% de las organizaciones por así decirlo o informan que han usado enfoques ágiles para algún tipo de proyecto donde recordemos que prima el desarrollo iterativo incrementa la inflexibilidad puede haber cambios se entregan productos viables desde el principio por las frecuentes iteraciones la duración de los proyectos es más corta es decir se trabaja menos tiempo se realizan entregas parciales y regulares con lo cual para nosotros bueno pues es un también como un shock desde el punto de vista de gestión del cambio y tenemos que acoplarnos tenemos que ser dinámicos operativos flexibles y acompañar al proyecto en todo este tipo de entregas que debemos realizar a mí me a mí por mi experiencia mi decisión es digamos crear dentro de los proyectos de gestión del cambio dos ejes un eje estratégico y un eje operativo un eje estratégico de gestión del cambio que ampare todo el programa de forma global como un marco de trabajo común de gestión del cambio ¿qué habría ahí metido? pues fundamentalmente constituye lo que llamaría la comunicación estratégica o marco sobre el que se apoya el programa de comunicación integral es decir consiste en determinar bien los mensajes claves que desea que se desea transmitir o que desea transmitir la dirección de la organización a todos los colectivos que hemos determinado con anterioridad por eso es importante determinar la naturaleza y tipología de mensajes que deseamos transmitir toda la comunicación estratégica debe estar incluida dentro de este eje estratégico porque el eje cooperativo sin duda es el que acompaña al proyecto es el que cada una de nuestras actuaciones de gestión del cambio deben el fin es asegurar el conocimiento ya sea de proceso tecnología etcétera con lo cual desde un punto de vista del plan de comunicación pues serán comunicados informativos mensajes explicativos para ofrecer el avance en hitos a los colectivos comunicaciones de inicio y fin de prueba de usuario de inicio de un plan de formación etcétera pues está un comunicado muy informativo la ejecución de los planes de formación bueno pues obviamente tiene que acompañar a cada una de las interacciones porque cada interacción es un entregable un pequeño entregable con lo cual tenemos que afinar bien y cada una de las y en lugar de haber a lo mejor un proyecto operativo de gestión del cambio global hay n en función de las n interacciones que existan ¿qué ocurre con ello? pues que hay que conseguir quick wins seguida y mantener la presión tener en cuenta que las como hemos dicho antes cada interacción son 15 2 3 semanas fijaros en 2 o 3 semanas debemos perseguir para aportarle el valor mayor posible y lo antes posible de ese desentregable así que se trata de buscar acciones sencillas rápidas con las que conseguir un beneficio inmediato usar las quick wins no significa olvidar acciones a largo plazo que para eso está ese lado estratégico como hemos dicho se trata más que nada de variar el orden de las acciones que sean compatibles ¿vale? todas estas pequeñas acciones métodos rutinas nos dará un empujo muy rápido para estar delante con lo cual es importante bueno pues elegir bien qué aporta valor en estas matrices que sabemos definir de impacto frente al coste de dificultad de tal manera que bueno pues cuanto antes aportemos antes saldrá ese o aportaremos valor a este a este producto ¿no? a este entregable que perseguimos y que tenemos en esa interacción en la siguiente en la siguiente ¿vale? por ejemplo me gustaría poner un ejemplo hace relativamente poco participé en un proyecto por cerrar un poco este speech y poner algún ejemplo más concreto ¿no? el proyecto consistía en la implantación de diversos cambios de procesos y organizativos además después de todo eso de la implantación de un sistema de gestión como el ASAP en este caso en una empresa del sector del vino de fuerte arraigo familiar y fundada a finales de 1800 y que desde entonces ha ido pasando de generación en generación hasta actualmente es decir que son empresas con fuerte arraigo familiar donde no es donde es complicado muchas veces el cambio pues porque digamos los procesos sus procesos además fijaros una empresa mejor del vino no suelen variar ahora la tecnología le está ayudando mucho y en este caso se aprovechó para ello la fase de comunicación en sí consistió en acompañar los cambios organizativos y la introducción del sistema informático empresarial para conseguir una mayor orientación al cliente de toda la empresa es decir yo lo que vi es que hacía falta cooperación de las personas que allí que trabajaran y que se ilusionaran con el proyecto se tenía que vencer la resistencia de toda la vida lo he hecho así y hasta ahora ha funcionado y para desarrollar estos cambios de manera efectiva ¿qué hice? pues entendió que era necesaria la participación de todos los implicados como he dicho antes es muy importante siempre saber cuáles son todos los implicados hecho por el cual se crearon diferentes espacios de conversación con personas representativas de los diversos grupos etcétera y aparte pues creamos diversos canales de comunicación para hacer partícipes a los resultados y evolución del proyecto pues canales distintos por ejemplo publicábamos noticias diarias dentro de la intranet de la compañía se emprendió un programa de formación y de acompañamiento conformado por un módulo común y luego de especialización en función de que era el caso y cada uno pues iba podía meterse en cada uno de estos programas dichos programas para muchos eran obligatorios y para otros bueno pues no eran a modo consulta también se impulsaron jornadas de hablemos sobre el SAP que eran espacios de conversación sobre el proyecto de manera abierta donde se recibía mucho feedback de los usuarios y a menudo se formaba también a personas que estaban en contacto directo y permanente con el SAP lo cual permitía familiarizarse a toda la organización con la nueva estructura organizativa y con la nueva herramienta de gestión lo cierto es que la valoración global fue muy positiva dado que los cambios realizados hicieron posible afrontar retos presentes y futuro que tiene la empresa quedaros con bueno este mensaje ¿no? de en la comunicación en la formación en el proyecto bien sea desde el punto de vista de una metodología tradicional y sobre todo desde un punto de vista de metodologías ágiles es muy importante tener desde el principio estudiada cuál es la gestión cómo voy a hacer la gestión del stakeholder del proyecto en función del interés de esta persona en el proyecto y su poder dentro de la empresa voy a hacer acciones actuaciones individualizadas personalizadas de tal forma que bueno pues el proyecto transite de una manera óptima yo me he encontrado en proyectos donde no hemos tratado a a un perfil de una manera adecuada simplemente porque desconocíamos que el proyecto impactaba en este perfil de una manera importante si bien pues ese perfil lo que sí que tenía era bastante poder en la empresa y bueno pues en ocasiones por no haber hecho ese tipo de de trabajo previo bueno pues ha podido dinamitar el proyecto en cuanto a comentarios etcétera no porque el proyecto fuera mal o bien pero bueno siempre tiene la posibilidad él o ella quien fuera de hablar de comunicar mal en fin de no bueno pues no debe ser así y aunque sea algo bueno quizás obvio aparentemente desde el principio insisto en que es uno de los puntos más importantes porque a partir de ahí va a radicar bueno pues todos los planteamientos todas las iniciativas que vayáis a realizar de cara al proyecto ya sea fundamentalmente desde el punto de vista ágil tener en cuenta que las iteraciones son cada como digo cada tres semanas etcétera con lo cual bueno pues tienes que estar preparado bien planificado todo porque lo habitual es que bueno pues no tengas capacidad de reacción sino que tiene que ser un acompañamiento bastante potente ¿no? a lo que es el proyecto en sí todo esto hay que hacerlo en la parte de planificación como decíamos antes la parte de planificación es importante súper importante de tal manera que acompañe de manera ese lado humano al lado técnico del proyecto como colofón aquí os pongo también y lo tendréis en la presentación como os ha dicho Luis bueno pues bibliografía importante de cara que tengáis información sobre distintos marcos o metodologías de referencia que ahora mismo pues se utilizan de cara a la gestión del cambio en proyectos esta que hemos hablado de Cotter ¿vale? que tiene bueno varios libros donde está fundamentalmente un sentido de urgencia ¿no? que es donde vemos esos ocho pasos la metodología de Proci insisto una metodología muy general extendida en empresas donde bueno pues también incluso tiene su propia certificación PMI ahora cómo hacer el cambio organizativo mediante iniciativas estratégicas ahora también impulsa todo lo que es los proyectos de gestión del cambio acompañando a todo tipo de proyectos técnicos y hasta incluso llegando a algo súper tan operativo como una metodología de Office para poder adaptar pues todo el universo de aplicaciones que tiene el Office o Microsoft 365 de cara a adoptarlas en función pues ellos también hacen este tipo de segmentación de cada uno de los perfiles que van a utilizar y para qué estas aplicaciones bueno ahora bueno pues es vuestro turno sabéis bueno os he querido dar en estos 50 minutos 45 minutos que he comentado cuáles son diversos perfiles cómo ha evolucionado desde la época bueno de metodologías tradicionales que sigue ahora y seguirá porque no todo tiene por qué ser ágil hasta ahora hasta bueno pues todo lo que es la filosofía ágil que han venido también para quedarse y que evolucionan de una manera rápida singular pues con toda la experiencia que se está teniendo en este tipo de proyectos y para el modo darlo incluso sectorialmente en función de la tipología de proyectos que abordemos y en qué sectores lo abordemos cualquier pregunta a ver si me vais diciendo voy a intentar leer preguntas que que veáis que veáis por aquí en vuestro efectivamente Carlos me preguntas que si la metodología design thinking es similar y tiene elementos fáciles y técnicas que funcionan con agile scrum bueno pues la metodología design thinking es una metodología de gestión de proyectos de implantación de proyectos ágiles en las cuales pues nos debemos un gestor del cambio debe subirse y acompañar a ese tipo de metodologías desde luego para qué tipo de proyectos tanto lean design thinking pues están a la orden del día ahora mismo y pues y bueno pues de bueno para proyectos de innovación innovación tecnología bueno pues creo que ahora mismo es la que es la que están más en el bueno pues en el mercado la metodología más moderna metodología más modernas yo te diría que más que haya de metodologías más modernas que nos que me pregunta John Paul te diría que la de Adcar de Prosti más que moderna es quizás más intuitiva muchas veces es fácil quizás de acompañar a proyectos de gestión del cambio una vez que tiene una experiencia en este tipo de proyectos me gustaría recalcar que es muy importante conocer cuál es la cultura empresarial de las empresas donde vas a realizar el proyecto porque a lo mejor por mucho que tú quieras bueno puedes decir oye pues voy a elegir esta metodología mejor culturalmente esa empresa no está preparada para ello así que es importante ese estudio previo de planificación y de diagnóstico de situación de un diagnóstico de impacto del cambio porque bueno pues hay que hay que no hay muchas veces muchos fallos de los proyectos es porque impones una metodología y quizás no sea así por ya os digo la propia cultura porque ellos no estén preparados para metodologías a lo mejor de esa manera o incluso la metodología viene porque sí porque esa empresa ya tiene una metodología y la utilizan y eres tú el que tienes que amoldarte a ello la metodología Agile se puede aplicar a proyectos de infraestructura por supuesto existen metodologías como el no recuerdo hay un hay una metodología que se llama BIM B-I-M Building Information Modeling que es la metodología ahora mismo más en boga para proyectos de construcción y arquitectura B-I-M buscar información y veréis como se están poniendo vamos pues muchísimos personas profesionales del sector de la construcción y la arquitectura todo lo que es el modelado de 3D etcétera se está poniendo a la orden del día así que buscar información que veréis que esa metodología está ganando pulso a la tradicional ¿cómo se debería segmentar a los interesados para comunicar cambios de forma más efectiva? bueno nos pregunta Francisco existen diversas tácticas o técnicas para segmentar los usuarios como hemos visto antes está la de la matriz hay una matriz que me gusta llamar matriz de stakeholders matriz de interesados en función del interés es decir del interés más que del interés es del grado de implicación que un cambio que un proyecto puede ejercer sobre un interesado frente al poder que tienes interesado en la compañía a ver el poder que tiene un interesado en la compañía creo que es más o menos visible no hace falta explicarlo mucho es pues no solo pues muchas veces no solo por si es el director o es un coordinador sino a lo mejor es alguien pues que es una persona mando intermedio pero tiene pues muchísimos años en la compañía y tiene mucha influencia sobre los compañeros o otros usuarios y el grado de implicación o grado de impacto mejor dicho es pues si ese proyecto impacta en él impacta en sus procesos o a lo mejor impacta de forma de resilón bueno en función de eso colocas esa puntuación y a partir de ahí existe toda una metodología pues para ver qué se hace y contra quién estas personas en función de este tipo de perfiles también existe información en cuanto cómo conformar una matriz de stakeholders de hecho es un área del área de la gestión de proyectos donde se estudia en el PMP a ver más la metodología la metodología Agile se puede aplicar a cambio donde se requiere hacer montajes mecánicos eléctricos o sólo aplicar para aplicaciones de software como os he dicho antes no sólo se aplica sobre software quizás nació sobre ello pero las metodologías ágiles nacieron a través de la cultura japonesa en proyectos sobre todo de la empresa Toyota donde eran proyectos de fabricación de automóviles así que no sólo es por así decirlo software sino también hardware no sólo es sistemas que no se tocan sino también cacharrería que pueda tocar lo que hay que saber es elegir la metodología y también como os digo que la cultura empresarial favorezca ese tipo de montaje de implantaciones etcétera eso creo que es una de las partes de los más importantes que os puedo decir y bueno espero que os haya gustado el webinar tenéis información o me tenéis en Luis Alfredo Paredes Pérez en LinkedIn para cualquier cosa profesional que queráis información etcétera encantado de haber participado y haber estado estos minutos con todos vosotros espero que os haya gustado y espero que seáis gestores del cambio o que hoy si no futuros gestores del cambio montados ya sobre metodologías acompañando proyectos ágiles mucha suerte y encantado de haber participado en este webinar un saludo a todos y que os vaya bien durante la tarde o en el día chao un saludo o un saludo y Gracias.